Y bueno, mejor les voy a contar con una canción y dice Fui a la tienda a comprar café y una hormiguita se subió a mi pie Fui a la tienda a comprar café y una hormiguita se subió a mi pie Sacudí, sacudí, sacudí el 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 pie Bueno, se cayó esa hormiguita, pero ¿saben qué pasó el siguiente día? Fuimos con Daladier, que toca el bajo, dice Fui a la tienda a comprar bananos y una hormiguita se subió a mis manos Fui a la tienda a comprar bananos y una hormiguita se subió a mis manos Sacudí, sacudí, sacudí las manos Sacudí, sacudí, sacudí las manos Sacudí, sacudí, sacudí las manos Todo el cuerpo Mueve todo el cuerpo Tira la hormiguita Mueve todo el cuerpo Y la que te pica Mueve todo el cuerpo Tumba la hormiguita Mueve todo el cuerpo Y la que te pica Uy, después, por fin se bajó la hormiguita Pero al día siguiente, volvimos con Pedro Y dice Fui a la tienda a comprar cereza y una hormiguita se subió a mi cabeza Fui a la tienda a comprar cereza y una hormiguita se subió a mi cabeza Fui a la tienda a comprar cereza y una hormiguita se subió a mi cabeza Sacudí, sacudí, sacudí la cabeza Todos sacudiendo Sacudí, 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 sacudí la cabeza Sacudí, sacudí, sacudí la cabeza Y al final me pasó lo más increíble Escuchen, escuchen Fui a la tienda a comprar anís y una hormiguita se subió a mi nariz Fui a la tienda a comprar anís y una hormiguita se subió a mi nariz Y quiero verlos a todos cómo se sacude la nariz Sacudí, sacudí, sacudí la nariz Sacudí, sacudí, sacudí Y se subió la hormiguita a todo el cuerpo Y todo el mundo de pie a saltar Mueve todo el cuerpo Y a la hormiguita Mueve todo el cuerpo Mira que te pica Mueve todo el cuerpo Tumba la hormiguita Mueve todo el cuerpo Mira que te pica Mueve todo el cuerpo Mueve todo el cuerpo Mira que te pica Mueve todo el cuerpo Tumba la hormiguita Mueve todo el cuerpo Mira que te pica Mueve todo el cuerpo Y se cayó. Por fin se cayó. Un, dos, tres, salta, salta, un, dos, tres, salta, salta, un, dos, tres, salta, salta con Andrés, mueve los pies, cuenta, un, dos, tres, brinca, brinca.